Dentro de la tarea de ordenamiento económico se encuentra en un lugar importante la transportación pública, ya sea estatal o privada. La población tiene diversas inquietudes respecto a las nuevas tarifas, precios de acuerdo al kilometraje o el tipo de vehículo con este primordial objetivo. Exactamente, sí tenemos interés todo el mundo porque todos tenemos que viajar, pero no tengo conocimiento de los precios exactos, ni por tramo, ni nacional inclusive. Es verdad que hay precios que han subido un poquito, tendrán que analizarlo porque es verdad que el que tenga que viajar todos los días y va a trabajar no le alcanza el sueldo para pagar, imagínense. Para venir de Velasco aquí ya yo tuve que pagar 70 pesos de pasaje y ahora para allá no sé cuánto me irá a costar. Porque es verdad que está fuerte la cosa, está fuerte, se sabe que es verdad que se incrementaron los salarios, pero yo creo que no es fácil. El que tiene que trabajar, yo pienso que no, pensamos que se resuelva, vamos a ver. Aunque prefirieron eludir la cámara, algunos choferes contra propistas declararon estar inconformes con lo estipulado a nivel provincial porque no se corresponde con lo orientado en el municipio. Por ejemplo, ahora de Jibara hasta Holguín se cobran 10 pesos en el caso de camiones particulares, pero a la inversa, de Holguín a Jibara serían 9 pesos, algo que causa molestias entre propietarios y pasajeros. Bueno, tenemos de Jibara Holguín a 8 pesos el pasaje, Floro Pérez que es 4 pesos, Rafael Freire que es 10, caletones 5, el masivo que son 3 pesos y Velasco que son 8 pesos. Tenemos los que son los carros particulares que valían antes 5 pesos, ahora cobran 10 pesos, máquinas que eran de 20 pesos, hay quienes están cobrando 30 y muchas que están pasándose sobre el precio del cobro justo que tienen que cobrar. Hay muchos pasajeros que están quejándose porque las máquinas están cobrando lo que no es debido y así como también los cocheros que ellos cobraban antes de 2 pesos, ahora les subieron el pago de ellos de las piqueras que eran son 100 pesos. Lo cierto es que la transportación es imprescindible en la era moderna, viajar para algunos es placer, pero para la mayoría se convierte en una necesidad imperiosa, todos desean llegar al destino lo más económico posible. Desde Jibara Holguín, Osvaldo Suárez y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.